¿Qué es la camioneta roja? Pero como no conocemos los integrantes de la familia, pensamos que era el marido o un familiar de la chica damnificada. El tipo abrió el portón, con total tranquilidad, le dijo al policía si se podía correr, que tenía que retirarse, el policía se corrió y se fue. ¿Le pidió permiso a la policía? Sí, porque había un efectivo justo en la puerta de entrada. Y le dijo, mirá, me tengo que ir. El policía se corrió. No tuvimos, nosotros no conocíamos una persona para advertirle, mirá, no es el dueño. Y ellos habrán dicho, bueno, si nadie salta, debe ser un integrante de la casa. Muchas de las familias cargan con el drama de saber que en el horizonte, en los pocos días, arrancan las clases. Y que hoy en día, en miles y miles de hogares, no está garantizado lo mínimo indispensable que necesitan nuestros hijos para poder arrancar las clases. Integrantes de la corriente clasista combativa y también pequeños productores de la ciudad de La Plata, se concentraron hoy cerca del mediodía, en la esquina de 7 y 50. Todo esto en el marco de un plan nacional de lucha, con una serie de reclamos hacia el gobierno nacional. Tenemos que decir la mala noticia que nuestro sector, que es uno de los ejemplos para América Latina, el sector productivo del Gran La Plata, viene atravesando sus peores momentos, con decenas y decenas de campesinos pobres que todos los días tienen que abandonar la quinta y engordar las villas y asentamientos, que nuestra ciudad tiene en número más de 240 villas de asentamiento, y que tienen que ver con la imposibilidad de seguir produciendo. En la última semana, es decir, la semana que va del 6 al 12 de febrero, en la provincia de Buenos Aires, o a la provincia de Buenos Aires, la visitaron 1.332.945 turistas, que significa un nivel 4,2% superior que la temporada anterior. Es decir, estamos obteniendo niveles por arriba de la temporada anterior récord de visitantes y niveles de ocupación altísimos para lo que es típicamente el mes de febrero. Estamos en un promedio, en los destinos tradicionales de la costa atlántica, de un 89% de ocupación de la capacidad hotelera, con picos en los distritos quizá más pequeños de la costa, como Pehuancoc, prácticamente de plena ocupación, pero en Villagese, en Montehermoso, arriba del 95%, en el partido de la costa, 90% de ocupación. Ya tenemos elementos probatorios para reconducir esta cuestión a que sea juzgado García en un debate oral y público, por eso el reclamo de esta parte, como particular, significado como creyentes, en que no se vaya del país, más a un país como Ecuador, que se asemeja a ciertas complicaciones a lo que es la regla de reciprocidad, el tema de la extradición. Y con respecto al tema de Carbonero, bueno, justamente hoy tuvimos contacto con la víctima y con el padre, en el cual vamos a insistir con cierto esquema probatorio para determinar también la autoría de Carbonero, porque venía en una instrucción muy liviana, con cierta simpleza la acusación, por eso impulsamos como partido de unificado también llevarlo a juicio oral, o sea, son todos del mismo tenor, están saltando cada vez más esta cuestión. Advierto también que hay cuestiones de algunas instituciones deportivas que carecen un poco de trabajar esa psicología interna dentro de una institución. Cuando uno habla de dengue, habla fundamentalmente del mosquito, de la Edesagyptis, que es el transmisor de la enfermedad. Si bien en el reservorio somos los humanos, el mosquito nos pica, se infecta, pica a otra persona y a esa otra persona le transmite la enfermedad. Fundamentalmente el tratamiento apunta, como no tenemos un tratamiento específico para la enfermedad, apunta a disminuir el número de mosquitos que pueden llegar a transmitir, o sea, de la Edesagyptis, tanto el dengue como zika, chikungunya. Nosotros en invierno ya empezamos a trabajar, lo empezamos a concientizar a los vecinos con campañas, en puerta a puerta, folletería, para explicarles la importancia del descacharreo, porque tenemos que recordar que el mosquito sobrevive, el huevo del mosquito sobrevive en algunos lugares, en algunos recipientes donde pueda haber agua. Puede ser, siempre damos el mismo ejemplo, ¿no? Desde la tapita de una gaseosa, en la tapita de una gaseosa se calcula que puede llegar a haber hasta 300 huevos del mosquito. Entonces, explicarle a la gente la importancia de lo que pueda ser dentro de su domicilio. Hay que echar, hay que echar con los votos a esta clase política que no sirve para nada, tanto oficialismo como oposición. Ese es el gran desafío que tenemos los argentinos. Lo primero que hay que hacer es gobernar para el pueblo, no para los ricos como han hecho los que han gobernado hasta ahora, en donde lo único que hacen para lograr el equilibrio fiscal es sacarle a los que menos tienen. Nunca bajar la tasa de ganancia de los superricos. Yo lo que voy a hacer es eso, cobrarle más impuestos a los ricos, pagarle lo que es justo por algún trabajo, pero no que saquen como ocurre ahora con el litio, con el petróleo, con el gas o con el campo. Los ricos no pueden seguir saqueando nuestro país y con esos recursos hacer otra Argentina. Nosotros somos un país rico. Tenemos la pampa húmeda, el litio, petróleo y gas en mi provincia, Neuquén, con vaca muerta, los minerales de la cordillera de los Andes. Nuestro país viene en los últimos dos años con una reducción de la tasa de mortalidad infantil. Para seguir trabajando en este sentido, nosotros sabemos que una causa es la mortalidad domiciliaria y para poder trabajar para que no tengamos estos casos, es muy importante avanzar en lo que nosotros llamamos sueño seguro. Sueño seguro tiene muchos componentes, pero uno de esos tiene que ver con una cuna, con una cuna segura que cumpla con los requisitos de ser una cuna segura y que por supuesto esté disponible. Por eso nosotros estamos lanzando este programa de sueño seguro con la distribución de las cunas, de los kits de cuna que trabajamos con el INTE y trabajamos con la Sociedad Argentina de Pediatría para que cumpla con esos requisitos de ser una cuna segura y pueda estar a partir de ahora accesible en las maternidades de nuestro país y puedan ser distribuidas a todos aquellos niñas y niños que lo necesiten. Inicialmente estamos empezando con aquellos nacidos prematuros. Y ahora vamos a... Ahora que me di todos los gustos que me tenía que dar en los 40 años de democracia, recibiendo a todos mi gratitud, mi gratitud eterna, querido Juan, y también cuento contigo como siempre, querido Agustín. Pasamos al rigorismo formal. Ingeniero Agustín Oscar Rosa, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe del gabinete de ministros para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos depende, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanda. Preparando un nuevo carnaval ya llegamos el año 2023 y nada, con mucha expectativa para que los platenses puedan disfrutar y obviamente la región capital puedan vivir un carnaval como en los últimos años no venía sucediendo. Bueno, ¿y qué va a pasar en la República de los Niños? Sé que viene Marí, Marí, ¿no? Una comparsa importante. Bueno, contanos el detalle de esta situación. En sí estamos planteando hacer un carnaval distinto, como se venía haciendo en los últimos tiempos. En sí estamos centralizando muchos de los festejos en diferentes zonas de la ciudad de La Plata. En zona norte va a estar en la República de los Niños, que va a ser el lunes 20 y martes 21, que a través de una convocatoria pública muchísimas murgas y grupos de la ciudad de La Plata se anotaron para poder vivir el carnaval y va a haber diferentes murgas de la ciudad de La Plata. Voy a nombrar algunas, seguramente me estaré comiendo alguna muy importante, pero va a estar la chispa de Romero, los gigantes del ritmo de Citibel, Bellavista, los Reyes del Sol Naciente, Pacto de Negros. La verdad que muchísimas murgas platenses y el cierre en cada uno de estos carnavales que se van a generar en la Repu. Como decimos siempre, nosotros muy preparados, sabiendo que mucha gente quiere venir a disfrutar después de estos intensos calores que estuvieron haciendo en la región, la gente necesita este espacio que nosotros hemos preparado para ello. Yo creo que se va a acercar mucha gente y bienvenidos, ¿no? Como todos estos fines de semana que han transcurrido, la verdad que exitosos, con mucha cantidad de gente de la región, con el guano bonaerense que viene a conocer y vienen a visitar otras costas. El Intendente viene trabajando incansablemente en renovar y acondicionar la costa gratuita, ¿no? Por supuesto, para que toda la gente y el turista de la región, como te decía, de toda la provincia de Buenos Aires, puedan conocer a Punta Lara y lo puso en el mapa.